No me obligues a hacerte daño. Vamos a hacer que esto te duela. ¿Queréis pelea? Por mí, perfecto. Te vamos a machacar, malmán. ¿Qué? ¡Vas a morir, friki! ¡Oh, mami! No sabrá ni quién eres cuando ya vas a acabar. Me estáis buscando a mí. Esto va a doler, friki. Te voy a matar, friki. Voy a matar, monstruo. Me voy a descuartizar. Esto va a doler, monstruo. ¿Quieres pelea? ¿Vas a morir, Arkham City? ¡No! 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 Arkham City será lo último que vas a ver. Vamos a machacar, monstruo. Vamos a... ¡No! 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 No! Mañana no hay colegio. ¡Voy a matar, Batman! ¿No tienes nada? ¡Vamos! 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 ¡Vas a caer! ¡Esto va a ser fácil, quisiera! ¡Esto va a ser fácil, monstruo! ¡Esto va a estar chupado, Batman! ¡Vamos! 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 ¡No me obligues a hacerte daño! ¿Por qué no te muerdas? ¡Te vamos a matar, Batman! ¡Bates es muy fuerte! ¡No eres tan fuerte! ¡Yo te mato con una mano! ¡Mira a ti! ¡No lo vas a vencerme! ¡Yo te voy a matar! ¡Bates es muy fuerte! ¡No eres tan fuerte! ¡Yo te mato con una mano! ¡Mirate! ¡No lo vas a vencerme! ¡Vas a morir, Batman! ¡Es hora de jubilarse, Batman! ¡No te voy a matar! ¡Por qué no te mueres! ¡Te voy a matar, Fricky! ¡Te voy a matar! ¡Vamos a matar! Bahres es muy fuerte... ¡Habrales! ¡No eres tan fuerte! No me obligues a hacerte daño. Vamos a machacar. Vamos a darnos prisa. Nos encargaremos de que esto te duela. Vamos a despedazar. ¿Quieres pelea? ¡Vas a morir, Frankie! Nos encargaremos de que esto te duela, Lucian. ¡Vamos! Vas a morir esta noche, Batman. ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 Vais a caer, ilusos. ¡Vamos! 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 tu tumba 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 tu tumba